¿Cómo te voy a pasar? ¡Anam a tomar un borrillo! ¡Es poco más! ¡Eso no te regalas! ¡No me va a dar un poco así! ¡Suscríbete! 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 El meu cervell, ya no admit mes ordres, está esperando que tu te actives les neurones, La química no hace que la cosa miglore Tu parles a que se mong de ganes de voler Tu parles a que se mong de ganes de voler Abraçar i que cures les feries Se m'estan eixugant Les llavis i els somriures Eternament cridant Les ganes de voler Sí, per què harà començar? Sí, per què harà començar? Bona 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 ¡Ya a comenzar! ¡Ya a comenzar! ¡Ya a comenzar! ¡Ya a comenzar! ¡Gracias! Muchas gracias.